En el periodo de transición a la sociedad creativa, cada persona tendrá ingreso básico mensual incondicional equivalente a 10.000 dólares, vivienda gratuita con un mínimo de 60 metros cuadrados por persona, asistencia sanitaria gratuita de la máxima calidad, educación gratuita durante toda la vida, seguridad en cualquier parte del mundo, trabajo de 4 horas al día, 4 días a la semana, vacaciones pagas de 2 meses al año, salarios igual de altos en todo el mundo, sin impuestos para particulares, pequeñas y medianas empresas, precios fijos en todos los productos. Mirando esta imagen del mundo, tengo un pensamiento en la cabeza. Esto es increíble. Esto es increíblemente genial. Y sí, yo quiero una vida así. Pero como en cualquier persona, hay un escéptico dentro de mí que se indigna y dice, en primer lugar, es imposible de realizar. Y si es posible, ciertamente no será durante mi vida. Y lo refuerza con la siguiente frase, nadie les permitirá ponerla en práctica. ¿Y saben lo que les respondo? Tienes razón. En efecto, tienes razón. En la economía moderna de consumo en la que existimos ahora, esto es imposible de aplicar. Requiere un modelo económico diferente. Tenemos que mirar más allá de los confines del sistema actual. Y les invito a conocer un nuevo modelo de economía que proporcione un alto nivel de vida a todos los seres humanos. Este modelo ha sido desarrollado y propuesto por expertos de todo el mundo. Tiene en cuenta las necesidades económicas de cada persona, los avances tecnológicos y la necesidad de que nuestra civilización se desarrolle y evolucione. Este modelo innovador cambiará nuestras vidas desde el primer día de su implementación. Quiero llamar su atención sobre el hecho de que su aplicación solo es posible si el formato de la sociedad cambia de consumista a creativo. Y más adelante explicaré por qué. A diferencia del modelo económico actual, el nuevo modelo tendrá un objetivo diferente. Proporcionar un alto nivel de vida a todos los seres humanos del planeta. Hay dos requisitos claves para que el nuevo modelo económico funcione y alcance este objetivo. El primer requisito, el nuevo modelo económico solo puede funcionar a escala planetaria. No puede funcionar en un solo país. El segundo requisito es la autogestión de la sociedad. Todo el poder debe pertenecer a la gente. La economía, junto con otras esferas estratégicas, también será gestionada y controlada directamente por la sociedad, representada por cada persona, cada uno de nosotros, a través de la plataforma electoral. Así que, hemos formulado el objetivo del nuevo modelo económico y esbozado los requisitos necesarios para su aplicación. Estos requisitos solo pueden cumplirse en el formato de la sociedad creativa. Ahora les invito a modelar el futuro próximo. Después de que hayamos completado con éxito las tapas de construcción de la sociedad creativa, informativa y el referéndum mundial, la comunidad mundial transita legal y pacíficamente al formato creativo de sociedad que todos juntos hemos elegido y nos convertimos en una civilización unida. A partir de ese momento, el lanzamiento del nuevo modelo económico llevará poco tiempo, seis meses, según cálculos preliminares. Después entraremos en el periodo de transición a la sociedad creativa, que durará de cinco a seis años. En cuanto entremos en el periodo de transición, todo el mundo recibirá un ingreso básico incondicional mensual por un importe equivalente a 10.000 dólares estadounidenses, con una vivienda propia de al menos 60 metros cuadrados por persona. La educación y la asistencia sanitaria serán de alta calidad y gratuitas, al igual que los recursos, electricidad, agua y calefacción. Se cancelarán todas las deudas, los préstamos serán sin intereses y no habrá más impuestos para particulares, pequeñas y medianas empresas. Por supuesto, esto plantea muchas preguntas. ¿Trabajará la gente? ¿Cuáles serán los precios? ¿Habrá inflación? Y la pregunta más común e importante, ¿de dónde saldrá el dinero? Vayamos por orden. ¿De dónde sacaremos el dinero en el periodo de transición a la sociedad creativa? En el nuevo modelo económico, el dinero será creado por un fondo único de financiación global, que pertenece a la sociedad y sirve a sus intereses. El fondo único para la financiación global solo cumplirá la función de crear y redistribuir fondos. No acumulará dinero como lo hacen los fondos hoy en día, ni ganará dinero como lo hacen los bancos en el modelo de consumo de la economía. No habrá bancos en el periodo de transición a la sociedad creativa, porque no habrá necesidad de guardar dinero, porque el dinero será exclusivamente digital. De hecho, no habrá dinero en el sentido convencional de la palabra. Son solo números, un equivalente para el intercambio. Son tus activos, puedes intercambiarlos por algo, un producto, un servicio, etc. Cuanto más crece la economía, más medios de intercambio, lo que ahora llamamos dinero, se crea. A diferencia del formato de consumo, todas las transacciones monetarias serán abiertas y transparentes para todos. La tarea del Fondo Único para la Financiación Global es asignar la cantidad adecuada de medios de intercambio según lo requiera la sociedad. ¿Cómo funcionará? La sociedad decide qué hay que mejorar, qué hay que crear, qué proyectos e iniciativas hay que poner en marcha. Los expertos utilizan la inteligencia artificial para calcular cuánto dinero se necesita para alcanzar nuestros objetivos. y un Fondo Único para la Financiación Global creará la cantidad de dinero necesaria. Si se solicita la ejecución de un proyecto en un pueblo, ciudad o país, se presenta una solicitud a la plataforma electoral. Por ejemplo, si una ciudad decide sustituir su pavimento asfáltico, presenta una solicitud y se asignan fondos para ello con cargo al Fondo Único para la Financiación Global. Es como en la familia. Sabes lo que necesita cada uno y asignas dinero del presupuesto familiar para comprar los bienes necesarios. Pantalones, zapatillas, un piano. Es lo mismo a nivel municipal y mundial. La única diferencia es que nuestro presupuesto, como sociedad, no está limitado. Podemos gastar todo lo que queramos si hay algo en lo que gastar y lo necesitamos. Este planteamiento no limita el desarrollo de la economía. La economía se desarrolla y nuestras oportunidades aumentan. En el nuevo modelo económico no habrá presupuestos de ciudades y países. Tampoco existirá el dinero del Estado. El único lugar donde podrá acumularse el dinero será tu cuenta personal y tú mismo dispondrás de él como quieras. Si un país, ciudad o pueblo tiene un presupuesto, inevitablemente habrá quien intente sacar provecho de él, funcionarios, locales y otros. Y cuando no hay presupuesto, no se puede sacar. Y esta es la respuesta a la pregunta de por qué no habrá corrupción, robo y burocracia. No habrá una situación en la que el pavimento asfáltico se cambió el año pasado y este año se vuelve a cambiar y alguien gana el dinero de ello. No ocurrirá porque el sistema de control garantizará la transparencia de todas las operaciones. El control de que el dinero asignado sea utilizado según lo previsto se hará con ayuda de tecnologías que ya existen, como el complejo multipropósito Boschot. No podrás comprar materiales de construcción a un precio más alto que los que se venden en todas partes porque todo el mundo puede ver su precio. ¿Cómo es posible robar si lo que se compra y se vende se puede ver inmediatamente? Los flujos de dinero son transparentes. Cualquiera puede ver en qué se gasta cada centavo. Ahora, en el formato consumista, esta información está oculta. Pero en el periodo de transición a la sociedad creativa, estará disponible para todos. Podrás ver exactamente cómo se ha gastado el dinero en cualquier parte del mundo, estés donde estés, porque el dinero de la sociedad es tu dinero. Para comodidad de las transacciones y total transparencia, se introducirá una nueva unidad monetaria única que podrá utilizarse en cualquier parte del mundo. Pertenecerá a la sociedad y será creada por el Fondo Único para la Financiación Global. Será digital. No será posible incautarla ni congelarla y no perderá valor. El dinero digital no se puede perder, no se puede robar y sus flujos son totalmente transparentes. Desde el primer día del periodo de transición a la sociedad creativa, se procederá al cambio de las monedas existentes por la nueva unidad monetaria. Todos los ahorros, capitales y activos de personas y empresas se convertirán en ella. ¿Por qué la moneda única será digital? Porque en primer lugar garantiza la transparencia de todas las transacciones financieras. Y en segundo lugar, con la tecnología moderna no hay necesidad de papel moneda ni de documentos. El dinero digital es cómodo y respetuoso con el medio ambiente. No es necesario llevar cartera, pasaporte ni billete de avión. No se necesitan chips ni dispositivos de terceros. Una persona puede identificarse mediante la retina o una huella dactilar. Toda esta información se almacenará en una única base de datos que estaría bajo el control de la sociedad en su conjunto, en lugar de países individuales o servicios especiales como ocurre hoy donde todo está fragmentado. Este enfoque de alta tecnología simplemente eliminaría cualquier actividad ilegal. Sería imposible robar o lavar dinero. Todo se acabará. En la sociedad creativa una persona no tiene nada que temer u ocultar. Es absolutamente abierta y libre. Todo empieza con una pizarra limpia. El mecanismo clave del nuevo modelo económico será la limitación de la riqueza. Es decir, el límite de riqueza máxima por familia que fijaremos nosotros como sociedad. En la actualidad, la cantidad recomendada es de 10 millones de dólares y así lo confirman investigaciones recientes. Se trata del importe total incluidos todos los bienes muebles e inmuebles, todos los activos y pasivos de cada miembro de la familia. Esta cantidad es más que suficiente para una vida cómoda y próspera, pero no para obtener un poder ilimitado. Cuando el capital de una persona supera el límite establecido, los fondos sobrantes simplemente desaparecen. No se abonan en la cuenta de nadie, sino que se cancelan. Estamos acostumbrados a pensar en términos de la economía del formato consumista, pero aquí hay que entender que se trata de una forma diferente de liquidación, no la forma bancaria habitual. Por lo tanto, el dinero no se acumula. Cuando la sociedad necesita dinero, el Fondo Único para la Financiación Global simplemente asigna la cantidad necesaria que entra en circulación. La sociedad se financia sin limitaciones por la cantidad que requiera para sus necesidades. En el periodo de transición, el dinero es necesario como fondo de intercambio para limitar la riqueza, de modo que la humanidad o un grupo de personas no construyan imperios y usurpen el poder de nuevo. Esto crearía un alto nivel de vida para todas las personas. Resumamos. En el formato consumista, el dinero es un medio para mantener el poder. La gente intenta acumularlo, esconderlo, quitarlo, mientras que en el periodo de transición a la sociedad creativa, el dinero es una herramienta para alcanzar los objetivos de la sociedad. Y el dinero solo será necesario durante el periodo de transición hacia la sociedad creativa, como medida temporal durante cinco o seis años, y no será necesario en el futuro. Y más adelante explicaremos por qué. Hoy se dice que el problema no es el dinero, sino su cantidad. Como ya hemos comprendido, en el nuevo modelo económico no habrá tal problema. Pero la pregunta es otra. ¿Provocará inflación? La respuesta es sencilla. No habrá ninguna inflación. Es imposible. En el modelo económico actual, sí que se producirá una subida desorbitada de los precios, hiperinflación, pero en el modelo económico del periodo de transición a la sociedad creativa, esto simplemente no podría ocurrir. ¿Por qué? Porque los precios se fijarán por ley en todo el mundo para todos los recursos, bienes y servicios. Sencillamente no se pueden subir, y esto significa que no se puede crear inflación. Pero esto plantea otra pregunta. ¿A qué nivel se fijarán los precios? ¿Costará el pan mil dólares? Bueno, si tomamos esa decisión, por supuesto que lo hará, porque lo decidiremos como sociedad. De todos modos, los precios óptimos se calcularán mediante la inteligencia artificial, teniendo en cuenta todos los costes y rentabilidad, pero la decisión final sobre los precios la tomarán las personas. Por lo tanto, seguro que lo admiten, es poco probable que queramos que el pan cueste mil dólares. Preferimos que cueste menos de lo que cuesta hoy, y así será. Todos los precios serán inferiores a los actuales, ¿y gracias a qué? Esto se debe a que no se incluirán en los precios los intereses de los préstamos ni los impuestos para las medianas y pequeñas empresas. La electricidad, el agua y el gas serán gratuitos. Habrá un único entorno económico en la sociedad creativa, y la ausencia de fronteras significa que no habrá impuestos sobre las exportaciones y las importaciones, ni aranceles, ni impuestos especiales, ni derechos de aduana. La introducción de la robótica, los generadores sin combustible y la logística inteligente contribuirán a reducir los precios de las mercancías. Al mismo tiempo, los estándares de calidad serán igualmente altos para los mismos productos en todo el mundo. Por ejemplo, la misma hamburguesa que hoy cuesta 6 dólares en Estados Unidos y un dólar en Rumania costará, por ejemplo, 40 centavos en todo el mundo y será igualmente deliciosa, jugosa y sana. La comida sabrosa y sana estará al alcance de todos. Ahora mismo, en la economía consumista, 8 mil millones de personas son muchas y en la sociedad creativa 50 mil millones no serán suficientes. Pero incluso en el periodo de transición no necesitaremos añadir gusanos, bichos y otros insectos a nuestros alimentos porque la producción de alimentos ecológicos y de calidad aumentará muchas veces a medida que se introduzcan nuevas tecnologías como las granjas verticales que ya tenemos ahora pero no es rentable introducirlas en la agricultura en el formato de consumista y en el nuevo modelo de economía se convertirá en algo completamente natural. Hoy, a pesar de la incorporación de insectos a nuestra alimentación, 2 mil millones de personas pasan hambre y en el periodo de transición a la sociedad creativa no habrá ni hambrientos ni pobres. Ya estoy anticipando su próxima pregunta. Una mejora tan rápida de nivel de vida y del poder adquisitivo de la población incluida un ingreso básico incondicional de 10 mil dólares precios más bajos y servicios públicos gratuitos ¿no provocará todo esto una escasez de productos? No provocará. Pero amigos, la verdad es que no todo va a ser tan fácil. Tendrás un nuevo dolor de cabeza. ¿Dónde gastar esos 10 mil dólares? Porque la selección de bienes y servicios será enorme. En el periodo de transición a la sociedad creativa se verá casi inmediatamente un enorme aumento del crecimiento económico porque la gente tendrá suficiente dinero y habrá un ingreso básico incondicional lo que significa que el poder adquisitivo aumentará muchas veces. Y esto supone un enorme impulso para el volumen de negocio. Además, se crearán condiciones ideales para los fabricantes y las empresas. Entre ellas, préstamos sin intereses, ausencia de impuestos para las pequeñas y medianas empresas, agua, gas y electricidad gratuitos, acceso a las últimas tecnologías y, lo que es más importante, una gran demanda de bienes y servicios. Esto supondrá un enorme estímulo para que creen más bienes, se desarrollen y se expandan. El nuevo modelo económico es un auténtico paraíso para consumidores y empresarios. En primer lugar, la ausencia de impuestos para las pequeñas y medianas empresas significa no solo una reducción de los precios, también significa libertad económica. Todo el dinero que ganes es tuyo y eres libre de gastarlo como quieras. Nadie podrá quitártelo como se hace hoy a través de los impuestos. Los impuestos simplemente no serán necesarios porque existe un límite de riqueza y los fondos que superen cierta cantidad ya se destinan a las necesidades de la sociedad. Y este dinero se cambiará de todos modos por bienes y servicios, lo que hará más ricos a los propios fabricantes. Esto es mucho más beneficioso que los impuestos. En segundo lugar, los préstamos para las pequeñas y medianas empresas serán sin intereses. Puedes pedir un préstamo y desarrollar tu negocio, pero esto no significa que puedas pedir un préstamo sin límite y no devolverlo. Obviamente habrá un mecanismo de control. Por supuesto, tienes la obligación de devolver el préstamo. Nadie permitirá que alguien viva a su costa. No es bueno que alguien viva a costa del presidente y teniendo en cuenta que cada persona es el presidente, no puedes aprovecharte de nadie. Pero en el lado positivo, nadie puede aprovecharse de ti. Y en tercer lugar, otro beneficio clave para las empresas es el propio modelo económico. Estará estructurado de tal manera que cualquier empresario siempre sabrá qué es lo que se demanda. Esto será posible porque utilizaremos un modelo de economía planificada que se calculará utilizando inteligencia artificial a nivel global. Esto significa que cualquier empresario siempre puede visitar la plataforma electoral y, con la ayuda de la inteligencia artificial, averiguar cuál será la demanda de sus bienes y servicios en un lugar determinado. La inteligencia artificial le ayudará a procesar los datos y a tomar la decisión correcta para que su negocio sea rentable y tenga éxito. Por ejemplo, has decidido abrir una cafetería. Puedes ir a la plataforma electoral y ver cuántas cafeterías hay en tu zona, lo concurridas que están, y si ya hay dos cafeterías medio vacías, sería una tontería abrir una tercera. Un negocio así fracasará por sí solo y perjudicará a los demás. Al mismo tiempo, la inteligencia artificial te indicará que no hay ninguna panadería en esta zona, por lo tanto, abrir una panadería sería rentable. De este modo, podrás saber qué negocio rentable puedes abrir en beneficio propio y de la sociedad. Además, a la hora de abrir un negocio, la misma inteligencia artificial te ofrecerá opciones de locales, compra de mercancías, al precio más favorable en lugares cercanos para reducir los costes logísticos, te pondrá en contacto con una empresa de logística, calculará el importe del préstamo necesario si se necesita y también calculará el coste de las reparaciones necesarias del local. Encontrará las empresas que harán las reparaciones al precio más ventajoso, encontrará opciones de soluciones de diseño y propondrá a los candidatos a empleados necesarios en la ubicación requerida. Todo ello llave en mano. Al mismo tiempo, eres tú quien elige entre las opciones sugeridas por la IA y todas las decisiones finales dependen de ti. Esta misma inteligencia artificial calculará cuánto tiempo tardará desde el momento en que presentes tu solicitud en la plataforma electoral en que su negocio empiece a generar beneficios. Además, la IA calculará el número necesario de empleados y te ayudará a elaborar su horario. Esto es muy útil, teniendo en cuenta que la semana laboral será de cuatro días, cuatro horas al día, lo que significa que para cubrir doce horas de trabajo diario para esa misma cafetería se necesitan tres personas al día por turno. Por supuesto, después de esto, mucha gente dirá que todo el mundo se convertirá en empresario. No lo serán, porque dirigir una empresa requiere cierto carácter, motivación, responsabilidad, dedicación de tiempo y lo que es más importante es capacidad de organización. Para muchos, y esta es la inmensa mayoría, es mucho más fácil ir a trabajar cuatro horas al día, cuatro días a la semana, recibir un buen sueldo, además del ingreso básico incondicional y disfrutar de la vida. En lugar de seguir desarrollando tu negocio y trabajar en él casi 24 horas al día a pesar de toda la ayuda de la IA, aunque la inteligencia artificial haga los cálculos por ti, sigue siendo tú quien tiene que hacer el trabajo. La IA te ayudará a lanzar el negocio y te asistirá en el proceso, pero serás tú quien lo dirija. Comunicarte con los clientes, supervisar la producción, la responsabilidad de todo esto recaerá sobre ti. Hasta la elección del diseño, empezando por los detalles más pequeños en el proceso de lanzamiento del negocio, no hay escapatorio. Estarás comprometido las 24 horas del día a pesar de la sencillez y la facilidad del proceso. Y eres tú quien decide si trabajar 4 horas al día, 4 días a la semana o ser empresario. Algunas personas quieren ganar más, mientras que otras se conforman con su sueldo y una vida libre y maravillosa. Naturalmente, todas estas condiciones como la ausencia de impuestos, los préstamos sin interés, una demanda comprensible, etc., repercutirán positivamente en el aumento de los salarios. Los salarios tendrán que aumentar regularmente porque las empresas necesitarán trabajadores cualificados para satisfacer la creciente demanda de bienes y servicios. Dado que el ingreso básico incondicional permite comprar bienes de calidad incluso a quienes antes tenían bajos ingresos, aumentará el número de empresas que necesitarán empleados para satisfacer esta demanda. Pensemos, por ejemplo, en una empresa mediana. Una persona tiene una empresa con 200 o 300 empleados y una facturación de varias decenas de millones de dólares. No tienen que pagar impuestos. Todo el dinero ganado les pertenece. Y, por supuesto, subirán los salarios porque la competencia por los especialistas en el mercado laboral será alta, mientras que el desempleo aumentará inevitablemente en el mundo actual. En la sociedad creativa, por el contrario, habrá una competencia por los buenos trabajadores. ¿Serán necesarios? Y llegamos a otra pregunta frecuente. ¿Querrá la gente trabajar si ya tiene una vida cómoda proporcionada por un ingreso básico incondicional de 10 mil dólares? La gente seguirá trabajando porque un ingreso básico incondicional de 120 mil dólares al año para una persona no es más que un nivel medio de prosperidad? Pocas personas quieren estar en la clase media. La gente se esfuerza por vivir mejor. Por ejemplo, si una persona quiere un buen coche nuevo, para comprárselo tendrá que vivir solo con un ingreso básico durante varios años. ¿No sería más fácil ir a trabajar para comprar antes el coche de sus sueños? En este caso, una persona podría ganar entre 5 mil y 10 mil dólares más al mes y en un año podría ahorrar para comprarse el coche de sus sueños y conducirlo hasta el trabajo que le gusta. También querrás un buen reloj, un buen teléfono y un buen portátil nuevo. ¿Por qué? Porque tienes la oportunidad de comprarlos. Querrás ir a un buen restaurante. Te dará pereza cocinar e irás a un restaurante cercano a tu casa para comer allí. Para eso hace falta dinero y esto es un buen incentivo para trabajar. Por no mencionar que el periodo de transición a una sociedad creativa implica trabajar 4 horas al día, 4 días a la semana y tener 2 meses de vacaciones pagas y salarios altos en todo el mundo. Además, gracias a la implantación de las nuevas tecnologías, las profesiones aburridas y los trabajos duros irán desapareciendo poco a poco. Las personas tendrán trabajos mucho más interesantes que hacer porque habrá muchas profesiones nuevas que revelarán su potencial y sus talentos. Todo el mundo podrá aprender fácil y libremente un nuevo oficio o formarse para una nueva profesión. Así entendemos que la gente tendrá todas las condiciones para ganarse una buena casa e incluso más de una, cualquier coche o bienes raíces. Y entonces surge la pregunta, ¿qué pasa con la propiedad privada? Todo lo que una persona gana hasta el tope de riqueza le pertenece. Su casa, su jardín, su coche, etcétera. La propiedad privada de un empresario puede incluir una tienda, áreas de servicio, fabricación, restaurantes, cafeterías y similares. Pero todos los minerales y recursos de la tierra pertenecerán a toda la sociedad. Gracias a ello, la electricidad, el agua y el gas serán gratuitos para las personas y las pequeñas y medianas empresas. Así, el nuevo modelo económico crea todas las condiciones para el máximo desarrollo, tanto de las empresas y el espíritu empresarial, como el desarrollo de cada individuo y de la sociedad en su conjunto. Una razón más por la que la economía mundial será mucho más eficiente en el periodo de transición hacia la sociedad creativa es la utilización de una economía planificada a escala mundial. Basta pensar en la cantidad de dinero y recursos innecesarios que se gastan ahora en la sobreproducción así como en la liquidación de productos acabados con el fin de aumentar el valor de los productos restantes y sin embargo, en un momento en que se destruye un tercio de los productos listos para el consumo, hay países donde la gente ni siquiera ha probado esos productos. Mientras tanto, esos países tienen cosas que se necesitan en otros países. El nuevo modelo de economía resolverá este problema con una planificación y logística inteligentes. La logística será calculada por expertos con la ayuda de la inteligencia artificial para redistribuir eficazmente los bienes de modo que todo el mundo tenga la oportunidad de comprar todo lo que necesita. En el modelo del periodo de transición a la sociedad creativa no hay límites para mejorar la vida humana. será posible y necesario mejorar la vida pero prohibido empeorarla y esto quedará consagrado por ley. Recuerda, el valor más alto en el mundo será la vida humana y sus beneficios. Bueno amigos, vamos a resumirlo. Ahora entienden cómo funciona el modelo económico del periodo de transición a la sociedad creativa. Proporciona a todos un alto nivel de vida. Esto incluye un ingreso básico mensual incondicional equivalente a 10.000 dólares, precios fijos para todos los bienes, un alto nivel salarial, asistencia sanitaria y gratuita de alta calidad, educación y excelentes condiciones para el desarrollo empresarial. Es más, esto es solo una parte de sus ventajas sobre el actual formato consumista de la economía. La ausencia de guerras, inflación, crisis y tener ingresos estables, todo ello hace que la sociedad sea más sana y esto es sumamente importante. no hay necesidad de delinquir, no hay razón para arriesgar una vida feliz. La simple pregunta es ¿para qué? Cuando la vida humana es lo primero, el mundo cambia drásticamente. Tu vida es lo que atesorarás. Estas son tus oportunidades y estas son las oportunidades para toda la civilización. Hoy, la humanidad se encuentra en el umbral de la manipulación de la materia. Esta es la realidad de hoy. Solo pequeñas lagunas de comprensión nos separan de la manipulación de la materia. Lo único que realmente nos falta para colmar estas lagunas y lograr un gran avance científico es que científicos de todo el mundo trabajen juntos en esta dirección con una financiación ilimitada. Y esto será posible desde los primeros días del periodo de transición a la sociedad creativa. Y, lo que es más importante, la financiación ilimitada de la ciencia es la única posibilidad de eliminar la amenaza climática porque esta es la cuestión vital de máxima prioridad hoy en día. Ya en esta etapa podremos salvar al planeta del colapso climático y poner en marcha los procesos para resolver los problemas medioambientales. El periodo de transición durará entre 5 y 6 años. Una vez finalizado, entraremos en la sociedad creativa. Y la sociedad creativa es un mundo de posibilidades increíbles donde estarán disponibles las últimas tecnologías. La cápsula de salud permitirá a todo el mundo prolongar su vida más allá del límite de la especie y vivir en un cuerpo sano y joven durante al menos 1500 años. El replicador es la tecnología que nos permitirá crear cualquier cosa a partir de las partículas más diminutas, manipulando la materia a nivel cuántico. Estas tecnologías estarán en todos los hogares. y esa es la respuesta a por qué ya no necesitaremos dinero. La sociedad creativa resuelve todos nuestros problemas económicos y abre un nuevo mundo de oportunidades increíbles donde puedes liberar tu verdadero potencial. Si quieres vivir en un mundo así, ahora es importante que actúes junto con millones de personas. Tú y yo estamos lanzando ahora una demanda mundial de la sociedad creativa que muy pronto se convertirá en la tendencia principal de la humanidad. Si cada uno de nosotros participa activamente en esta primera y más difícil etapa de la construcción de la sociedad creativa, la etapa de la información, de una forma u otra, cada uno de nosotros está sufriendo en el modelo económico del formato consumista. Pero buscamos una salida dentro del paradigma conocido. Sin embargo, la salida solo está en la sociedad creativa. Por lo tanto, para aquellos que entienden cuál es la salida, es importante contárselo a los demás. La sociedad creativa abrirá perspectivas para el crecimiento y el desarrollo de cada individuo y de la sociedad en su conjunto. Esto es lo que nos hará libres. En el formato consumista no puede haber verdadera libertad para una persona. Siempre existe la explotación de la mayoría por unos pocos individuos. Pero incluso esos pocos individuos están a su vez esclavizados por este formato. Por lo tanto, ni una sola persona tiene la libertad en la sociedad consumista. Solo en la sociedad creativa puede una persona alcanzar la verdadera libertad. No. Ah! Ah! ¡Bietorio! Gracias.